Bueno, la verdad es que es un logro muy bueno por parte del Frente de Unidad Docente bonaerense. Hace mucho tiempo, más de dos años, que el Frente viene luchando para generar este nuevo derecho, que es la licencia por coparentalidad, que alcanza a la persona no gestante que trabaje en el sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires. Además de ampliar la cantidad de días para aquella persona que es gestante, otorga el derecho de la coparentalidad, que pasa a tener una cantidad de días que se fija en 45, si así lo decide la persona gestante. Además de todo un cambio de paradigma en el vocabulario y en la concepción de la licencia que ahora se llama por nacimiento y deja de llamarse por maternidad. De 150 días que la licencia por maternidad tenía, ahora la licencia por nacimiento tiene un total de días de 180. Aparte de otros ítems que cuando uno va desglosando el texto se encuentra que son muy apropiados, como la ampliación de la licencia por paternidad de 5 a 15 días. La elección que puede hacer la persona gestante en vez de tomar su licencia 45 días antes, como establecía el estatuto, lo puede hacer 30 días antes y agregar esos 15 días al resto de tiempo que le queda después del nacimiento. La de una ampliación en el tiempo para cuando el nacimiento es prematuro. Antes perdías los días de licencia que no habías utilizado cuando el nacimiento era prematuro. Ahora todo el tiempo anterior a la fecha probable de parto se suma al periodo posterior al nacimiento prematuro. Y también algo que es novedoso es que la persona gestante va a decidir si quiere que la persona no gestante cuide coparentalmente de manera simultánea con su licencia por nacimiento o lo haga finalizado el periodo, si lo quiere hacer ella, si lo quiere hacer la persona no gestante. Digo, esto si ambos trabajan en el sistema educativo y si no, bueno, aquella persona no gestante que trabaja en el sistema educativo va a tener la opción de pedir esos 45 días para el cuidado de su hijo o hija. Y estamos esperando la convocatoria, la mesa de cogestión, que es una mesa de trabajo donde vamos a trabajar la forma de aplicación. La idea que tiene el Frente de Unidad Docente es pedir que sea para todos los que estén en uso de esta licencia en este momento, que se aplique desde lo inmediato y no que sea a partir de los nuevos pedidos de licencia por nacimiento. La verdad que creo que es algo que los docentes y las docentes esperábamos con mucho anhelo durante mucho tiempo. Todos los que hemos sido mamás o papás sabemos que es poco 90 días para el cuidado de un bebé también. Había otras cuestiones como defunciones fetales que no estaban contempladas en la norma y que me parece que siempre estábamos luchando con que era injusto un docente que pasaba por esa situación a los 5 días tenía que volver a trabajar o empezar a hacer uso de otro tipo de licencias para poder superar el difícil momento que le tocaba vivir. Así que me parece que es un gran logro del Frente de Unidad Docente y también un gran compromiso del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de haber puesto este tema en discusión y llevarlo a que se consustancie en una norma y que hoy los docentes podamos gozar de este derecho. El derecho que se consigue no vuelve atrás, entonces todo lo que venga posterior seguramente haya cosas que mejorarle, todo lo que venga posterior va a ser para ampliar aún más el derecho y darle a la coparentalidad la importancia que tiene. Siempre creímos que solamente las mujeres teníamos el derecho a gozar de esa licencia. Bueno, hoy se crea un nuevo derecho que es el derecho de paternar en un cuidado coparental y me parece que este nuevo paradigma incluye también otras nuevas conformaciones familiares que antes no estaban y también tenemos que ver en esta cogestión cómo se aplica a los casos de adopción que también están contemplados dentro de la licencia por nacimiento y adopción, así que bueno, a ver cómo queda constituido este derecho en esos casos. Gracias. Gracias.